A esto es a lo que me refería cuando en la película de Ludo señalaba que esa cinta hubiese funcionado mejor como una miniserie Bienvenidos a un nuevo capítulo para el canal Enfrentados El día de hoy vamos a estar comentando esta serie de origen indio que se estrenó recientemente en Netflix y que lleva por título, al menos en español simplemente polos opuestos Y en este capítulo te voy a comentar qué tal me ha parecido Yo sí, creo que es una buena serie o en realidad no lo es tanto Antes de continuar, como siempre, recordad que te suscribas al canal y actives la campanita así estás enterado cada vez que subo un nuevo video y dejas tu like a este capítulo si al final del día te terminó gustando o te sirvió para tomar la decisión de ver o no ver realmente esta serie Y si ya la viste, déjame abajo en los comentarios qué tal te ha parecido Y por lo demás, aprovecha de dejarme si, por un lado, se te había ocurrido alguna de las aplicaciones que aparecen en esta serie o si no es así, cuál es tu idea de una aplicación que aquí es muy probable que nadie realice esa aplicación así que puedes comentar libremente Dicho esto, vamos de lleno con de qué trata básicamente esta serie de polos opuestos y que en realidad está, por una parte, basada en una novela que lleva por título cuando Dimple conoce a Richie que es de la autora Sandaya Menon que en realidad solo en 6 capítulos de en torno a las 30 minutos cada uno nos va a contar la historia, por un lado, de Dimple interpretado por... dejaré el nombre acá ¡Yay! Así es más rápido y también por Richie, que también dejaré el nombre allí y obviamente su imagen arriba en el recuadro de imágenes que son en principio dos chicos adolescentes o ya casi terminando su adolescencia más bien y por un lado Dimple lo que quiere es no vivir en realidad el estereotipo de mujer que le está planteando a la sociedad y sobre todo su madre de prácticamente simplemente esto de terminar sus estudios secundarios y luego buscar esposo y casarse y ser una dueña de casa ella lo que quiere realmente es estudiar y si es informática, mucho mejor y por otro lado, bueno, vamos a tener a Richie que es un poco el chico que también un poco rompiendo la tradición él no quiere estudiar realmente lo que quiere es buscar esposa y ayudado por su abuela que es, de hecho lo señala el mismo casi un Tinder transformado en abuela es que buscando o mirando en el catálogo de chicas se encuentra a Dimple toma en contacto con la madre y acuerda en este matrimonio posterior a que Dimple pueda ir a un curso de verano al parecer o un pequeño curso al menos de programación y desarrollo de aplicaciones que en realidad es parte del engaño de la madre para que se quede un poco tranquila y deje de molestar con esto de que no se quiere casar y por otro lado, también es la oportunidad para que Richie vaya al mismo curso y la conozca o conozca a su esperada futura esposa puntos positivos de la cinta, perdón, de la serie o de esta miniserie que son solo 6 capítulos que es una serie bastante rápida de ver y lo que señalaba con lo que la película de Ludo hubiese funcionado mejor como miniserie y que se ve en esta serie es precisamente esto porque claro, vamos a tener en principio a estos dos personajes que son Dimple y Richie pero ellos están inmersos en todo un curso de programación en donde vamos a ver varias historias y varios otros compañeros y que por lo demás, parte del curso es formar parejas para desarrollar una aplicación móvil por lo tanto, un poco se van a ir conformando o grupitos de a dos que nos hacen más o menos ver a lo largo de estos 6 capítulos en torno a las 4 o 5 historias en paralelo y esto es el simil que hacía con la película de Ludo por otro lado, tiene buenas dosis de humor es una serie bastante agradable de ver al menos te hace reír bastante y que por lo demás, siendo una comedia romántica básicamente, también tiene bastante dosis de romanticismo y de drama principalmente hacia los últimos dos capítulos principalmente por otro lado, las aplicaciones que te plantea la cinta me da con que es una cinta me quedé pegado dado que hice dos videos previos de películas pero bueno las aplicaciones que te plantea esta serie en realidad son bastante interesantes por ejemplo, hay una que me gustó muchísimo esto de hacer un diccionario obviamente en una aplicación pero con palabras actuales que un poco los jóvenes siendo que ya no me considero dentro de esa categoría pero los jóvenes manejan hoy en día y que a veces nos puede costar un poco entender que están diciendo o básicamente la gran aplicación que mencionan en esta temporada que es una aplicación antisocial que yo sí o sí me la descargaría y hasta me suscribiría a la versión de pago que es esta aplicación que básicamente es unir a gente que esté cerca tuyo en alguna fiesta pero que no lo estén pasando bien porque son antisociales y hayan tenido que ir de manera obligada por lo tanto puedes chatear con ellos jugar o hacer un par de pruebas una aplicación que se ve bastante interesante y como he señalado yo sí la tendría y sí la suscribiría si es que fuese de pago y así un par de más que se mencionan durante esta primera temporada y por lo demás que es una serie bastante completa tenemos historias de bullying historias de personas con discapacidad o movilidad reducida básicamente personas con diversidad sexual personas que son el chico rico y la chica pobre así que al final de cuentas tenemos bastante diversidad o bastantes historias diversas que confluyen en este curso de informática y de desarrollo de aplicaciones ahora sí puntos que quizás no me gustaron tanto de esta serie es que es bastante corta estos seis capítulos de solo 30 minutos cada uno de ellos no te da mayor tiempo de profundizar en el resto de los personajes hay historias que son bastante interesantes por ejemplo la historia de Namrata que es la amiga de Richie es una historia que me hubiese gustado muchísimo más conocerla sobre todo porque tiene tanto miedo a su situación actual o por lo demás la misma historia de Sinat que para mí me saco el sombrero con ese personaje porque es la señora de 40 años que acaba de enviudar y que al final de cuentas quiere hacer su vida y se mete en un curso de programación sin saber programar sin saber un código o nunca en su vida he visto un código pero ella quiere meterse a un poco aprender algo nuevo y realmente valor por ella es un personaje que me encantó y sí me hubiese gustado muchísimo más conocer de ella pero dado que son solo 6 capítulos solo 30 minutos casi que la serie necesariamente se debe centrar solo en los protagonistas y dejar bastante de lado a momentos el resto de las historias y que otro punto que quizás no me gustó tanto que de cara hacia el final de esta primera temporada hay elementos que están bastante exagerados de lo que puede ser real y posible en la vida real valga la redundancia que un poco me rompieron la experiencia por allí sin dar mayor spoiler hay una suerte de competencia que está bastante sobre y dimensionada para lo que realmente es o lo que es lo que te plantea esta primera temporada me hubiese gustado que si van a hacer algo tan masivo y tan grande lo hagan realmente masivo y grande o en realidad hubiesen bajado un par de niveles en la producción de lo que nos estaban presentando y volverlo más realista y es algo que un poco no me terminó de gustar sobre todo esos minutos de creo si mal no recuerdo hacia el capítulo final porque esa es mi opinión respecto a por lo supuesto una serie que me gustó si al menos se ve bastante rápido en solo 3 horas y un poco más se logra ver así que también sirve al menos para pasar un buen momento y es por eso que en el gatómetro en esta ocasión a por lo supuesto le vamos a dar los 3 gatitos de 5 voy a ver una segunda temporada si es que la llegan a emitir y producir totalmente quiero saber qué pasa finalmente con estos dos personajes que me gustaron bastante sobre todo el personaje de Dimple es una chica que me parece magnífica yo hubiese también me hubiese inscrito en un curso de programación por ella simplemente eso diré para finalizar en este costado te dejo enlaces a otros capítulos que quizás te puedan gustar y en el costado de allá te dejo el enlace con la cara del gato alto para que te suscribas y me ayudes a seguir creciendo en youtube si te gustó este vídeo agradezco mucho el me gusta y nosotros nos vemos en un siguiente capítulo adiós